me han preguntado muchísimas veces que si porque yo no hago predicciones de artistas del mundo de influencers ustedes saben perfectamente que mis horóscopos se pueden fijar cuántas reproducciones tienen semanalmente y saben perfectamente que yo puedo ser 100 vídeos diarios de hablando de influencers del mundo yo respeto quien lo hace yo en lo personal no lo hago no me gusta yo estoy enfocado en los horóscopos en el tarot el tocar ese tipo de temas son temas muy delicados puedo hablar de la muerte de que van sus que van transcurriendo en el mundo de fulanito fulanita que me han sido muerto que me han sido muerto acá pero yo creo que esos temas son tan delicados hablar de política hablar de religión de la vida privada de otras personas hacerlo públicamente yo no me cuesta nada yo me puedo llenar de miles de seguidores hablando de estos temas y siendo polémico respeto quien lo hace pero yo yo no lo hago no lo haría y no me gustaría hacerlo me he manejado en esta línea profesionalmente éticamente obviamente tengo colegas que lo hacen lo respeto yo no personal tengo mis puntos de vista siento que son temas muy delicados y he tratado de manejar una carrera pues sin escándalos sin escándalos sin problemas y amo mi trabajo me encanta hacer los horóscopos me los disfruto mucho hay muchos astrólogos tautistas videntes que hablan les preguntan de predicciones que les vuelvo a repetir y mencionar lo respeto pero a mí me encanta mi trabajo pudiera hablar pues te gusta recomendaciones para alguna limpia que lo puedes hacer en tu casa recomendaciones astrológicas ayudar a las personas pero si el meterte en problemas o hablar de la política religión y cosas aguas